Aunque en ocasiones pasen desapercibidos, los triuncitos, como cualquier otro influencer, acostumbran a colocar toda clase de productos en sus redes sociales, ciertas recomendaciones, ciertas actividades e incluso ciertas marcas con las que obtienen a cambio una suculenta cifra de dinero con la que complementan sus ingresos como cantantes. Los hay que son incluso embajadores de marca, como sucede con Aitano Caña, que han lucido vestidazos en más de buena causa, como es el caso de Lola Índigo con Marina Jade, eso sí, las redes en este momento no hablan de otra cosa, pues aunque estamos en pleno siglo XXI, y esto está ya a la orden del día, muchos se sorprendían al comprobar el corte de la nueva campaña publicitaria que ha lanzado la triuncita esta tarde en sus redes sociales, promocionando ni más ni menos que un vibrador, una campaña que está generando sin duda mucho más revuelo del que algunos imaginaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!